Finalizó la segunda fecha del torneo clausura 2019 aquí en el Estadio Olímpico. Se disfrutó uno de los partidazos de la fecha. Mineros de Guayana visitando al conjunto del Deportivo La Guaira. Un partido trabadísimo, luchado, peleado por parte de ambas oncenas, que al final terminó en empate 1 a 1. El primer gol fue obra de Martín El Chapa García de cabeza. En el primer tiempo, luego de una buena ejecución de César Maestrico González de tiro libre por el costado derecho, y apareció sin marca libre el defensor central argentino para marcar el 1 por 0. Luego, en el segundo tiempo, el conjunto litoralense ejerció presión, salió muy bien a buscar agrandar el partido, el marcador. Por allí tuvo opciones a través de Luis Ángelo Peña y de Víctor Aquino, pero no pudieron destrabar esa defensa negra y azul. Luego se consiguen con un penal que le cometieron a César Maestrico González. Víctor Aquino tomó el balón y lo cobró por fuera. Se le fue un poco largo el cobro del paraguayo Víctor Aquino y a los dos minutos siguientes, una mano en el área naranja de Edgar Jiménez fue sentenciada por el árbitro principal José Luis Ollo como pena máxima y Richard, el avioncito blanco, la mandó a guardar con un remate arriba y puso el empate parcial, o mejor dicho, el empate final, uno a uno acá en el Estadio Olímpico. Un empate que deja al conjunto naranja de Daniel Farías con dos puntos, luego de haber igualado en la jornada uno contra Monagas Sport Club, y también deja al conjunto de Minos de Guayana con cuatro unidades, ya que en la primera fecha habían vencido uno a cero al conjunto de Lala Fútbol Club. Esto fue para Sport Venezuela y Z Sport, Raúl Zambrano Cabello, en la cámara Miguel Cárdenas.